La presidenta municipal de San Damiante, Xoloc, Maribel Cervantes, dio el banderazo de inicio para la rehabilitación de la calle Arbolitos, en la que se mejorarán los servicios públicos como trazo y nivelación, retiro de pavimento de adoquín, agua potable con tubería hidráulica, drenaje sanitario, guarniciones y banquetas. La alcaldesa agradeció al expresidente municipal Miguel Ángel Covarrubias, ya que gracias a su gestión durante su administración, se lograron obtener estos recursos. Decirles que el compromiso que traemos es de trabajo. El señor Miguel Ángel lo ha dicho muy patentemente, el compromiso que tiene hacia este lugar, donde lo vio nacer y donde somos, seguiremos luchando en esta administración para que Texoloc sea el número uno. El exalcalde Miguel Ángel Covarrubias aseguró que Texoloc hoy puede competir con otros municipios de la entidad, ya que los trabajos que se han realizado han mejorado la imagen urbana de San Damiante. Hoy Texoloc es un municipio muy grande, grande por su gente, grande por las acciones que se están realizando y lo he dicho en foros nacionales y hoy lo vengo a decir aquí. San Damiante, Texoloc está compitiendo con los municipios más grandes del estado de Tlaxcala y estoy seguro que con otros municipios más de toda la República. Los proyectos que se inician el día de hoy y los proyectos que se iniciarán en un futuro marcarán un antes y un después. Los vecinos de la calle Arbolitos agradecieron a las autoridades el inicio de estos trabajos que mejorarán sin duda el entorno y la calidad de vida de sus habitantes. Informó el IPSE Comunicaciones.